¿Qué es la propiedad de la propiedad? No es santo Tomás de Aquino y entonces ahí comienzan a producirse problemas y confusiones. Entonces, frente a esto yo quiero decir lo siguiente, ese derecho absoluto a la propia persona deriva en el famoso principio de no agresión, o sea, no tengo derecho a iniciar la fuerza contra otro. ¿Por qué? Porque el otro es dueño total de sí mismo. Bueno, entonces, muchos jovencitos van a decir, ¿pero cómo? ¿Ustedes los católicos niegan eso? Sí y no. Sí lo negamos porque el dueño, nosotros, para el creyente, nosotros no somos los dueños de nosotros mismos, el dueño es Dios. Nosotros somos administradores de los talentos que él nos ha dado. Ahora, frente al otro, efectivamente el otro no es dueño de nosotros mismos porque sería meterse con la propiedad de Dios. Nadie puede atentar, invadir al otro porque el otro es propiedad de Dios. Por lo tanto, a eso yo llamo el principio cristiano de no agresión y eso es la cristianización, si querés, de esa línea de la innatural que está en Nausik, que está en Ayn Rand, que está en Roda. Eso sería la cristianización, el principio cristiano de no agresión. Yo no puedo invadir al otro porque el otro es propiedad de Dios. Y con respecto al tema de la propiedad, ahí sí es mucho más fácil la cristianización de lo que Mises y Hayek afirman sobre la propiedad. Para Mises y Hayek, la propiedad es una cuestión utilitaria, pero no circunstancial. La propiedad es siempre útil para la cooperación social y, por lo tanto, agrego yo, para la naturaleza humana. En Hayek, la propiedad es indispensable para que el conocimiento menos disperso tienda a ser más coordinado en el mercado. Y en Mises, que es casi lo mismo, la propiedad es indispensable para el cálculo económico. Y estas dos cuestiones tan importantes de Mises y Hayek coinciden con el carácter utilitario que Santo Tomás da a la propiedad privada como precepto secundario de ley natural. Por lo tanto, la conciliación entre esos dos aspectos de Mises y Hayek y Santo Tomás de Aquino, que presenta la propiedad como un precepto secundario de ley natural, esa conciliación es muy fácil de hacer y deja abierta la... Mejor dicho, deja en claro que, obviamente, la propiedad no es un derecho absoluto o absolutísimo. Por el sencillo ejemplo que te voy a dar, que a muchos libertarios no les gusta. Si alguien se está... Si se está incendiando un auto con personas adentro y yo paso y veo un matafuego, tomo el matafuego, apago el incendio, salvo la vida, y luego, en todo caso, devuelvo el matafuego, compensaré el dueño del matafuego, pero en el momento concreto que estoy tomando el matafuego para salvar la vida de esas personas, no estoy robando nada. Bueno, esto muchos libertarios no lo aceptan, parecerá una discusión muy abstracta, pero sin embargo es la clave de la diferencia que tenemos con eso. Y bueno, y a partir de acá seguir elaborando, ¿no? La verdad, cuando yo doy estos ejemplos, si alguien considera que yo no soy liberal, o que no soy coherente con el mercado, por el ejemplo del matafuego que acabo de decir, y me crees que te diga, problema de ellos, o sea, realmente no. No podemos seguir debatiendo esas cosas. Sí, pero... Pero son discusiones que separan mucho, ¿no? Inútilmente. Yo creo, Gabriel, igual que existe, que dentro de todo, el tema de la ética es un punto a desarrollar, digamos, en lo que vendría a ser la tradición liberal más reciente, porque no sé hasta qué punto, digamos, se le ha dado una especial importancia a estas cuestiones, sino que se ha priorizado a veces, por ejemplo, la teoría económica, prácticamente frente a otras cuestiones, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte, o sea, lo que vos decías antes, también para que la gente, por si alguno no está siguiendo bien la conversación, evidentemente, en los libertarios más recientes, como Nozzi, como Rothbard y como Ayn Rand, prácticamente toda la ética, por llamarlo así, en términos simples, se reduce a la noción de propiedad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se forma es un principio ético muy simple que yo no puedo agredir al otro, ni en su vida, ni en su propiedad, ¿no? Y por lo tanto, es una ética, digamos, minimalista, donde básicamente todo se reduce al principio de no agresión. Sin embargo, en el pensamiento yusnaturalista clásico, es mucho más complejo, ¿no? Y eso, evidentemente, genera tensiones en cuanto a las conclusiones que llegan personas con una base más, por decir así, clásica o escolástica, donde su noción de libertad termina siendo mucho más moderada que la de Rothbard o Nozzi. Bueno, yo diría que la noción de los principios éticos en la tradición clásica de Santo Tomás de Quino es más amplia. Abarca no solamente la justicia como virtud, sino también la fortaleza, la templanza y la prudencia. Ahora, el tomista que a su vez dice, bueno, hay que cumplir con la justicia, está de acuerdo con que no hay que invadir al otro, por los motivos que ya te dije, ¿no? Así que, el gran temor, ¿sabés cuál es el gran temor? El gran temor y la gran discusión que se produce es que cuando el católico dice que determinadas cuestiones son inmorales, ¿no? Entonces hay algunos libertarios que dicen, no, 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 no se puede decir eso porque esas cosas deben ser libres y temen que vos llames al Estado. Bueno, prácticamente desde 1984 en adelante, mirá, me he matado aclarando cien mil millones de veces que la ley natural en Santo Tomás de Quino distingue entre la ley humana y la ley natural. Que la ley humana no abarca todo lo que abarca la ley natural y que, por lo tanto, esa fundamentación de Santo Tomás de Quino es la fundamentación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres, que no perjudiquen la moral pública ni perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Por lo tanto, en el plano político-jurídico, aunque vos afirmes que ciertas cuestiones son contrarias a la ética y a la ley natural que un tomista y o un creyente debe aceptar, sin embargo, esas cuestiones quedan fuera del ámbito político-jurídico, ¿no? Bueno, ese artículo está escrito en 1853, si mal no recuerdo, por Borostiaga, y es la clave, ese artículo 19, es la clave de lo que John Estudio Mill llamaba el harm principle, o sea, mientras no afectes contra derechos de terceros. Alguien me va a decir, ah, pero citaste el tema de la moral pública. La moral pública es un tema que siempre va a existir en la medida que ya viene públicos, y por lo tanto haya una zona gris, pero esa zona gris, a su vez, es evolutiva, ¿ok? Entonces, y eso es una zona evolutiva que tiene que ser definida por los jueces. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo no creo que se pueden hacer juicios absolutos que no tengan en cuenta las circunstancias históricas. En 1850, una mujer en Virginia, en una playa, atentaba contra la moral pública. Bueno, ¿qué? ¿No eran libertarios? Gente que cada circunstancia histórica tiene su límite de tolerancia, y ahora distinto, y dentro de un siglo posiblemente sea distinto, y eso va evolucionando. Y, por supuesto, cualquier libertario me va a decir, si la playa tiene dueño, el problema está ahí, eso facto es solucionado. Tenés toda la razón. ¿Quién del lado de los libertarios católicos negamos la expansión del derecho de propiedad de los bienes públicos? Conocemos el debate sobre los bienes públicos, conocemos Loan Economics, hemos leído a Hayek, hemos leído a Buchanan. Cuanto menos bienes públicos haya, perfecto. Cuanto más bienes públicos privados, que es el tema de los Club Group, perfecto. Pero en la medida que haya bienes públicos, en la medida que haya una calle que sea municipal, vas a tener el problema de la moral pública. Ahora, ¿puede ser que esto genere semejantes malentendidos? La verdad es que a veces me desanima el nivel de debate, porque el nivel de debate no tiene que ver eso con problemas reales. Tiene que ver con lo que te dije antes. Si una persona está llena de odio y no hay vuelta que darle contra el catolicismo, es inútil todas las aclaraciones que quieras hacer. Y si un católico está absolutamente lleno de un odio ideológico contra cualquier cosa que tenga que liberar libertad, no solamente no es católico, sino que es inútil todo lo que le puedas aclarar. Así que, la verdad, son debates que a veces me desaniman un poquito.